¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles nuevamente en esta ocasión desde Barcelona. Vean ustedes la gran cantidad de catrachos que hoy han llegado a disfrutar de las fiestas patrias. Es impresionante la cantidad de hondureños y queremos hablar con ellos. Hola, qué tal, qué gusto saludarles. Soy del municipio de Esparta, Atlántida. Es de Atlántida, de donde me encontré, la compañera de hogar buena que Dios me ha dado y con la que tengo una bonita familia. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten de hoy formar parte de estas actividades? De mucha alegría. Siempre en Barcelona se vive a lo grande, toda la fiesta. Su ropa, la bandera y está celebrando a lo grande. A lo grande siempre, Quique. Un saludo a mi gente hasta el municipio de Esparta, Atlántida. A la familia Cáceres Gómez. Muchísimas gracias. ¿Usted de qué parte de Honduras es? Soy de Danlí, el Paraíso, Honduras. Con mucho orgullo represento mi ciudad. Ciudad de las Colinas, donde acabamos de pasar el Festival del Maíz, desde 1977. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente de ver tanto catracho estar reunidos tan bonitos? Mire, yo se siente tan bonito que estoy hasta dispuesta a perder mi trabajo. Porque ni que me esperen mis patrones hoy, que no llego. ¡Y viva Honduras! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva Danlí, el Paraíso, Tegucigalpa! ¡Que viva HCH! Muy bien, gracias. Voy a ver si hay una bulla de los catrachos por acá, porque es que esto es impresionante. ¡Una bulla de los catrachos que viven en Barcelona! ¡Oíganme! ¡Oíganme! ¡Es impresionante la cantidad de gente! ¿Usted de qué parte de Honduras es? De Choluteca. Choluteca. ¿Y hace cuánto tiempo tiene de vivir acá? No, hace poco, hace un año y medio. Un año. Y hoy venir a ver tanta gente, disfrutar, me imagino que para usted muy bien. Me siento muy feliz porque es un orgullo para mí que Barcelona haga estos eventos tan grandes. Gracias. ¿Y usted qué quiere decir? ¿De dónde? Yo, de Honduras también, de parte de Choluteca. ¿Cómo se siente estar acá? ¿Qué quiere decir al respecto? Pues muy contenta, la verdad. Me alegra mucho que hagan estos eventos. Gracias. Y por acá, bueno, acá veo una catracha que ya rato nos está gritando. Qué gusto conocerles, verles y gracias por el cariño que nos tienen, de verdad. ¿Cómo se llama? Estamos en vivo para HCH. ¿Qué quiere decir de este evento? Estoy muy emocionada. Me siento como que si estuviera en Honduras en el 15 de septiembre. ¿Verdad? Los trajes, las palillonas, las bandas. Muy bonito todo. Muy bonito, muy bonito. Y a pesar que vengo de trabajar, pero aquí estoy, disfrutando como estoy en mi país. Muchísimas gracias. Y ahora acá estoy acompañado de... Catalina González Bonilla. Doña Catalina, ¿y usted de dónde es? ¿Y se acerca un poquito para acá? San Pedro Sula, Sector Cobradía, Casa Quemada. ¿Quién quiere saludar? A mis hijas, a mis nietos, a los niños. ¡Feliz Día del Niño Hondureño! Muchísimas gracias. Y voy a avanzar un poquito por acá, ya vengo. Pero antes una, ¡buy a los catrachos! Bienvenido a Barcelona. Gracias, gracias de corazón. Me detuve un poco porque están entonando las notas del himno nacional. Y quiero que a través de HCH ustedes puedan vivir este bonito momento. Miles de hondureños radicados en Barcelona y diferentes ciudades de España. Hoy nos hemos dado cita en Barcelona para poder llevar a cabo la celebración de los 202 años de independencia patria. y acá en directo usted va a escuchar un poquito y ver todo lo que acá se está viviendo. Escuchamos el ambiente un poco desde Barcelona, España. Que se está viviendo y aquí en día. ¡Suscríbete al canal! Es impresionante el ambiente que se vive acá, ahora se entonan las notas gloriosas de nuestro himno nacional, miles de hondureños han dicho presente, están con fervor, con emoción, contentos y es que no es fácil estar lejos de nuestra tierra y hoy la emoción es muy bonita porque pues acá hay miles de hondureños y entre todos compartimos celebrando las fiestas patrias. Mi contacto a esta hora de la mañana, en minutos vamos a enlazar más con ustedes para mostrarles lo que se está viviendo ya que ahora es lo que se está haciendo previo a las presentaciones que se vienen. Me despido en este primer contacto compañeros, escuchando como los catrachos que viven en España entonan las notas de nuestro himno nacional. Nuestros hermanos hondureños desde España cantando con todo el amor, con todo el orgullo y con toda la admiración el himno nacional. Y aquí se nota y es donde yo digo, se me hace trocitos del corazón ver como personas que están al otro lado del mundo siguen recordando su patria, siguen amándola y siguen extrañándola con todo el corazón. Muchos lloran, muchos extrañan mucho nuestro hermoso país, hasta se me riza la piel. Son casi las 7 de la noche en Barcelona, España y la gente ahí está, todos los hondureños unidos por este fervor patrio. Así que qué emocionante, Kike Vázquez, siempre con estos contactos muy importantes. Pero ¿sabe qué? Algo que extraña el hondureño cuando está fuera del país es Sarita. Es Sarita, son los deliciosos helados y más aún cuando son los riquísimos helados caseros de Sarita. Hay fresa, caramelo, ron con pasas, galletas y ahora prepárese porque el paladar hondureño va a quedar encantado con este nuevo sabor. Vamos a mandar a España el nuevo sabor de la casa, el atol de elote, señores. Referente a esta temporada el atol de elote no puede faltar, delicioso. Ya me comí dos ayer, le cuento.